La policía del departamento del Magdalena ya viene realizando una cantidad significativa de incautaciones, 129 kilos hasta el momento de diferentes sustancias y hemos realizado 13 allanamientos. Con las capacidades institucionales vamos a llegar a 40 allanamientos, coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación. Esta lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes va a ser nuestra prioridad. Continuaremos realizando el trabajo como nos corresponde para poder garantizar la seguridad, la tranquilidad y la convivencia pacífica de todos los habitantes del Magdalena.